Bueno, ya en la reunión del presidente con los sectores sociales de todo el país se han definido la convocatoria, es una convocatoria amplia a la sociedad civil cualquier pensamiento, cualquier organización de la sociedad civil estará participando no solamente van a participar sectores campesinos, van a participar sectores urbanos, rurales, obreros, gremiales, empresariales que son objeto de esta convocatoria para juntos, juntos, todo Bolivia juntos construir esta nueva agenda y esta profundización del proceso de cambio que es un patrimonio de todos los bolivianos por lo tanto no hay sector social que esté al mar los únicos sobre quienes no va a haber una invitación es sobre los partidos tampoco estará más como partido porque esta es una reunión con la y una convocatoria hacia la sociedad civil organizada en sus distintos sectores, en sus distintos estamentos desde el sector empresarial, urbano, barrial, obrero, vecinal, campesino, indígena, cooperativista todo lo que tiene que ser la sociedad civil organizada gracias